No escuchaba a Tres y Chama, Mana y Sabina Papá, para la, para otra rebobina No escuchaste mi rima, no cato lo que más No entiendes tan mi disciplina Dicen que esta es la depresión, ¿qué va? Esta es la presentación, ¿dónde te pongo el que va? Te falta la salsa blanca, pues ahora tú no arrancas Ahora tú te abangas, pero ¿a dónde coño vas? ¿Dónde están? Yo sé que ya voy revestida Con esta rima que me hace ser mejor Yo no llevo vestido, si no llevo traje Pues sé que yo estoy hecha de una clase superior Y como voy, tú que vives en calzoncillos Pero no eres capitán, tan solo eres un chiquillo No ves la forma en la que yo ahora maravillo Porque tengo un mil balas y con ninguna en casquillo Y chiquillo, he venido para hacerme hueco Vas a escuchar mi flow en el lento como el lecho Así es la manera, me conformo como eco A pesar de que como él no tengo métrica doble de tiempo Pero tengo un sueño de mi vida, soy la dueña Yo no sé por qué esto viene y te empeña Si está claro ya desde hace tiempo Quien tiene la reina y que lo mareo Y te empeña Y te empeña